Bueno, nos ocupamos del dengue en niños y adolescentes. Fíjense que hemos hablado del dengue en varias perspectivas, pero en niños y adolescentes lo hemos abarcado poco. Carlos Segarra es especialista en salud de UNICEF y nos atiende a esta hora de la mañana aquí en Nativa. Carlos, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Buenmente, buenos días. Carlos, ¿por qué UNICEF está llamando la atención en relación al dengue y a las situaciones de emergencia que por esta enfermedad justamente están atravesando niños, niñas y adolescentes? Bueno, Carlos, la situación es realmente preocupante, como sabes. En lo que va del año 2023, específicamente hasta el 15 de mayo, ya hay un total de 79.800 casos de dengue en el país y este número sigue aumentando. Y de cada 100 casos, 35 son niñas, niños y adolescentes. Las tres regiones en las que UNICEF ha priorizado su trabajo, que son Tundes, Piur y Lambayeque, hay un número importante de casos registrados de dengue, particularmente en Piura, que actualmente ya tiene más de 22.000 casos confirmados. Sin embargo, ¿hay explicación para que el número de infectados en niños, niñas y adolescentes sea tan alto? ¿Cómo se explica ese 35%? Sí, bueno, como sabemos, el dengue se transmite a través de los zancudos que se reproducen en agua acumulada y durante la emergencia causada por las lluvias e inundaciones, sobre todo en el norte, hay muchos puntos con agua acumulada, sobre todo por lluvias y también por la necesidad de acumular agua en recipientes, por la falta o interrupción de servicios de agua potable. Los niños son particularmente vulnerables porque la mayoría de veces están en casa, están en contacto con los depósitos de mosquitos, en los criaderos de mosquitos, y, bueno, son niños, entonces no conocen definitivamente cuáles son las medidas de prevención adecuadas, que sí lo pueden conocer un adulto y puede tomar las medidas preventivas. Claro, claro. Suelen ser más descuidados en ese sentido, sin duda, ¿no es cierto? De acuerdo. Exactamente. Queda claro. Ahora, ¿por qué UNICEF ha priorizado Piura, La Mayeca y Tumbes? ¿Por qué han concentrado ahí sus esfuerzos? Porque el inicio de la epidemia de dengue en el país normalmente empieza en esas regiones. Nosotros ya tenemos una respuesta de emergencia en relación a la situación migratoria y también a las lluvias, y esto se ha sumado a la epidemia de dengue. Sin embargo, nosotros estamos atentos a la evolución del dengue en otras regiones. Entendemos que también ICA es un caso preocupante y estamos analizando intervenciones a nivel nacional. Los esfuerzos que hace UNICEF para poder intervenir y colaborar con el Estado peruano, Carlos, ¿dirías tú que son bien recibidos por las autoridades o siempre son ustedes percibidos como una agencia que está un poco en todo y trabajando en todo y metiéndose un poquito en todo? En general, para ser honestos, hemos recibido muy buena respuesta tanto de las autoridades nacionales y regionales. Hay muy buena receptividad. Quiero mencionarte que como institución hemos logrado recaudar 2.2 millones de dólares de los 3.5 millones que habíamos solicitado inicialmente a la cooperación internacional para ampliar la respuesta a la emergencia por lluvias e inundaciones. Y el desarrollo del plan definitivamente tiene que ser de la mano junto con las autoridades. La idea o el objetivo de UNICEF no es reemplazar a aquellas autoridades que ya están en terreno, sino colaborar con ellas y trabajar de manera conjunta. Y específicamente, Carlos, ¿en qué consisten las intervenciones de UNICEF? Bueno, nosotros trabajamos en diferentes ámbitos. En el caso específico del dengue, apoyamos con la entrega de kits de higiene que consisten en mosquiteros, repelente, depósitos de agua segura, agua para consumo humano. También apoyamos la fumigación de espacios, por ejemplo, escuelas o centros de salud y viviendas y también con la entrega de alimentos. Por otro lado, también estamos trabajando de manera cercana junto con el Ministerio de Salud en cuanto al seguimiento y la vigilancia epidemiológica de los casos de dengue a nivel nacional. Cuénteme un poquito de estos kits que ustedes han denominado como kits de higiene y kits de dignidad menstrual. ¿De qué estamos hablando, Carlos? Sí. En cuanto a los kits de higiene, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Tumbes, para darte un ejemplo, no toda la población tiene un acceso a una fuente constante de agua para consumo humano. En la ciudad de Tumbes, por ejemplo, el agua solamente llega por ciertas horas. Y hay cierta población específica, por ejemplo, migrante o población que ha sido afectada por las inundaciones, que ha perdido sus viviendas o sus medios de vida, que realmente necesitan esta intervención de emergencia. Y en el caso específico de dengue, también hacemos entrega de, como te mencionaba, diversos materiales como mosquiteros o repelente, que puedan solucionar de manera inmediata la necesidad y la emergencia. En cuanto a los kits de dignidad menstrual, digamos que la lógica es que hay muchas niñas, mujeres y, bueno, niñas que menstruan, por ejemplo, que ya se encuentran en la etapa de adolescencia, que debido a la situación económica, a la falta de acceso, no pueden tener acceso, por ejemplo, a elementos tan básicos que conocemos como son toallas higiénicas. Y parte de estos kits también es entregar este tipo de ayuda al fin de aliviar esta situación. Ese kit de dignidad menstrual a mí me parece central. Además, creo que está enmarcado en un enfoque de género muy importante que trabaja UNICEF y que hay que destacar y que además habría que trabajar en adelante sobre ese tema en particular para ver cuántas mujeres en el Perú usan toallas higiénicas, digamos, de calidad, limpias, higienizadas, desinfectadas, que no generen infecciones mayores. Este tema es para discutirlo muchísimo, Carlos. Me voy a otro punto. Sobre el tema de distribución de agua, el drenaje de agua en zonas inundadas y la refacción de servicios higiénicos, ¿algo se ha podido hacer a ese nivel? Sí, actualmente estamos trabajando. Como te mencionaba, hemos recibido fondos y la idea es implementar o apoyar a los gobiernos regionales y locales con el drenaje de agua mediante motobombas. Nos preocupan sobre todo aquellas infraestructuras básicas como son centros de salud y escuelas. Muchas veces hemos visto en la pandemia de COVID-19, cuando existen este tipo de emergencias, lo primero que se afectan son las escuelas y los niños no pueden acceder a sus clases. Ya hemos tenido un retraso en la adquisición de habilidades educativas y no queremos que esto siga con el dengue. Entonces, estamos apoyando en ese sentido. ¿UNICEF se ha puesto tiempo límite para estas intervenciones? No hay un tiempo límite, porque entendemos que esta es una emergencia que va avanzando. Todavía no hay visos de solución y también tenemos que tener en cuenta que ya más o menos para octubre estamos esperando que llegue el niño costero. Entonces, como institución y como organización dentro del marco del Sistema de Naciones Unidas, estamos atentos y siguiendo la evolución de la situación en todas las regiones afectadas. Ok. Carlos, esta recolección de estos más de 2 millones de soles, ¿no es cierto?, para poder enfrentar la emergencia, ha venido, como nos has dicho, de varias fuentes. Pero, si los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de este país que queremos comprometernos en esta lucha también, ¿cómo podríamos colaborar con UNICEF, Carlos? Sí, son 2.2 millones de dólares, esperamos que lleguen más, sí, efectivamente. Y bueno, si bien estamos teniendo buenos resultados en la campaña de recaudación a nivel de cooperación internacional, las necesidades son múltiples y hay mucha población afectada. Entonces, este dinero no es suficiente para ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes afectados por las lluvias. Entonces, quienes quieran sumar, quienes quieran apoyar a UNICEF, pueden hacerlo a través de la página web, que es www.unicef.pe. Y ahí pueden encontrar las diversas formas en que pueden colaborar con nosotros. UNICEF.pe, perfecto. Carlos, un último punto. Yo sé que UNICEF está en todo, pero quería preguntar si desde el componente de salud socioemocional de los niños, niñas y adolescentes que han vivido estas emergencias y que ahora están viviendo el dengue, ¿hay alguna posibilidad de trabajar ese tema? Por supuesto. El tema de salud mental en niños, niñas y adolescentes es un tema básico y prioritario en el área de salud de UNICEF. Nosotros ya desde antes de la pandemia estuvimos trabajando en abordar este tipo de temas, sobre todo dentro del espacio escolar, pero estamos atentos a la emergencia y también a las posibles afectaciones en la salud mental a la población infantil. Claro, muy importante. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias siempre a UNICEF por el enorme compromiso que tiene con el Perú en los temas de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Carlos.